Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy voy a reaccionar el partido de Perú-Paraguay y en este caso no me puse una casaca porque quiero ser lo más neutral posible son dos elecciones que me gustan, realmente me gustan creo que tienen mucho potencial y quiero ver quién es el que se mete en el mundial así que vamos a ver qué onda Perú vs Paraguay muy bien la UEFA y Portugal clasificado al mundial en el equipo de Cristiano Ronaldo le ganó 2 a 0 como está como está jugando no boludo boludo la apadura la apadura pegó en el palo y se metió para adentro no lo puedo creer la apadura dios santo que grande Perú me pone muy feliz por Garica pero también quiero mucho al ET de Paraguay pero que golazo ahora me pareciera que tengo un toque en la mano a ver se puede dar en el mundo de selecciones decidió hace un par de años formar parte ahí cuando la baja no, 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 no increíble increíble el golazo que metió el chabón una definición una definición increíble una definición increíble divina divina hermoso divina pero boludo perú una máquina no 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 boludo boludo que fue eso fue una tijereta que increíble que increíble que buen gol que golazo que muy bueno 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 golazo 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 increíble increíble es muy buena es muy buena muy competitiva tiene unos delanteros que son increíbles tienen muy buen estado físico son buenos jugadores y me pone muy feliz que perú esté en el mundial de catar 2022 así que nada les mando un abrazo muy grande a todos un abrazo muy grande a mí para todos los amigos de paraguay que los quiero muchísimo también aguante ser reporteño que lo tengo acá en mi corazón y nada una lástima que no puedan participar se los va a extrañar y quiero que sepan que yo como argentino quiero que gane argentina porque quiero que gane quiero que la copa de la copa del mundo venga a américa sí así que nada les mando un abrazo muy muy grande a todos y nos vemos en el próximo vídeo chau chau para la ciudad de casa para ayudarle a ir a caer